Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el filmero que canta, calles que se levantan Cali es considerada como la capital mundial de la salsa Pero además cuenta con una deliciosa gastronomía Un lugar que reúne estos dos elementos sin duda alguna es el barrio Alameda Donde propios y visitantes pueden deleitarse no solo con el baile Sino con el buen comer Por lo cual la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Resaltó lo significativo de esta zona Mediante el embellecimiento de 50 fachadas y morales Que quedaron estampados en las paredes de establecimientos comerciales De este popular barrio Is Bueno, lo que queremos es que el barrio Alameda Esta Alameda de la salsa Como le hemos llamado, sea el ícono de la tradición de la salsa De la gastronomía, que la gente venga a recrearse Sobre esa salsa que somos la capital mundial Pero tenemos que hacer un ícono en donde la gente venga Y en ese recorrido que haga de Cali y sus atractivos turísticos Este sea un atractivo turístico para venir Para venir a la Galería de la Alameda a comer Para venir a estos restaurantes Para venir a mirar lo que pasó A ver en los murales Las personas representativas de lo que fue la salsa antigua Jairo Varela, Piper Pimienta Y la Guarachara del Mundo Celia Cruz Entre otros exponentes de este contagioso ritmo Forman parte de las leyendas de la salsa Que se podrán disfrutar en los alrededores del Parque Alameda Aquí lo que quisimos fue Que hiciéramos un compromiso ciudadano De las instituciones, de la comunidad Y por supuesto de los empresarios Para que esto no sea solamente una pintura de casa Sino que esto se mantenga Que se empodere la comunidad de ella Que esto haya un espacio Que sea un espacio de convivencia Donde haya seguridad Donde la gente que venga No solamente los turistas Sino la gente que vive acá La gente que está acá Los ciudadanos de este barrio Se sientan seguros Y así de esa manera Pues vamos a poder tener Ese empoderamiento que queremos Que continúe siempre Que no se acabe cuando se va uno u otro gobernante Sino que siempre se mantenga Bueno, esta iniciativa tenía Ha tenido como objetivo Tener un referente en la ciudad de Cali Tenemos una denominación mundial Que es la capital mundial de la salsa Y por supuesto con eso Nos tenemos que apropiar Tenemos que meterle mucho más contenido Mucha más actividad Y escogimos esta zona Precisamente para tener un lugar Icónico y referente De la ciudad, del departamento Y por supuesto del país La salsa es una manifestación cultural Que nos ha acompañado por muchísimo tiempo De igual forma La gobernadora señaló Que en otros lugares del departamento Se buscará recrear La tradición de pueblos mágicos Dos pueblos mágicos Uno que es Raldanillo Y otro que es Ginebra Para que podamos En esos municipios también Recrear su tradición Su cultura Lo que ellos viven Y así de esa manera Poder visibilizarla